Está la mesa de los miércoles, hoy es miércoles, Don Pepe, ¿cómo estás? Mi querido Joaquín, ¿cómo dirías tú? Felices Pascuas. Felices Pascuas, ¿cómo debe ser? Hola Joaquín, qué bueno que ponen el Daymond. Vi el video que sacaste ayer, lo emotivo de ayer, impresionante. Hoy lo repetí. De Sweet Caroline. Sí, porque esto ocurrió, como lo comentaba hace un momento, cuando se estrenó una obra en Broadway sobre su vida y su música. Y él fue el invitado. Sí, ¿no? Y la gente, es emocionantísimo eso. Sí. Merecido. Sí, emocionó más a la gente que cuando estaba en su mejor momento, que ya lo hacía. Sí, sí. Para mí es uno de mis... Ni el Daymond, ni modo chavos. Sí, pero también tiene que ir conociendo. Entonces René está a la distancia. Sí. ¿Sí? Don Pepe, una provocación. Bueno, Joaquín, pues nada más que estamos viendo que la violencia que está sufriendo el país, al presidente ya lo alcanzó el futuro. El futuro, el futuro que él predecía hace tres años. ¿Cuál? Hace tres años el presidente predecía el futuro. Y decía, si no resolvemos la inseguridad, se va a perder nuestro legado. Y por eso es la ofensiva. Se capitaliza y se medra en el asesinato de una candidata de Morena en Celaya. Lo capitaliza el oficialismo para seguir diciendo a ladrón, a ladrón y olvidarnos que el problema es la política de seguridad que ya falló. Punto. Ahora, Roy, antes déjame nomás intervenir un momento. Yo he señalado varias veces e insisto en ello. A ver, si la violencia, la del crimen organizado, vamos a dejarla en violencia. Abarca todas las actividades del país. Todas. No hay una sola actividad donde no rija la violencia. Coincido. ¿Sí? ¿Por qué no va a afectar a la iglesia, a los periodistas? Al empresariado. Al empresariado, a los transportistas, a los comerciantes, al gobierno. ¿Por qué no la política? Totalmente. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Cuando haces un crimen político, como lo estamos llamando a estos que son crimen organizado, pero este crimen con carácter político, la señal que estás mandando no solo es quién manda, quién va a mandar. O sea, yo ahí mato al que no me gusta que vaya a gobernar. Entonces, estoy mandando la señal quién va a mandar. Y eso es lo grave. O sea, cualquier otro es delincuencia, hay que perseguirlo. Algo así. Pero aquí la señal que la gente entiende es el que llegue a ganar es porque le permitieron ganar a estos. Sí, claro. Fue el que quisieron que ganara. Sí, el que le permitieron porque algo hizo de arreglos. Y estos van ya no sobre hacer delincuentes, van sobre el municipio, la obra pública, van sobre los fondos, van sobre todo lo que es gobierno. Los permisos de construcción, la seguridad. Y la permisividad para extorsionar, para hacer trasiego. O sea, van por el territorio y el gobierno. Entonces, la señal es mucho mayor cuando hay un crimen político. Por eso no es un asunto de echarse culpas de municipio, estado o federación. Es un asunto de estado. Así es. O sea, de todos. Solo hay que recordar el caso de Marabatío, por ejemplo. Que en ayer me chocan en seis horas. A los dos. En seis horas mataron al candidato del PAN y al candidato de Morena. ¿Por qué? Porque al crimen organizado no le convenía a ninguno de los dos candidatos que llegaron a la presidencia municipal. ¿Qué hizo el crimen organizado? Lo que hacen. Ejecutó a uno y a las seis horas al otro. Bueno, pero aunque nos diga el presidente que está fuera de control Guanajuato, yo les quisiera recordar que en lo que va del año, en Michoacán han asesinado a dos funcionarios y a cuatro candidatos. Esos dos que hablamos en Marabatío y otros dos que han asesinado. O sea, han asesinado los candidatos. ¿Por qué? Es que no es cosa de partido. Que ese es el problema. Ya no es cosa de partido. La cosa, y por eso insisto, y me da mucha tristeza tener que insistir en el tema del fracaso de la política de seguridad del presidente, que ha buscado con la buena intención de resolver las causas, lo único que ha hecho es que ha facilitado al crimen organizado ampliar su influencia y convertirse en poder decisorio en muchas comunidades del país. Y la estupidez que acaban de anunciar los integrantes de esta comisión de seguimiento para la violencia política de cancelar las elecciones en los municipios donde asesinen a un candidato. ¿Qué le están diciendo al crimen organizado? Somos inútiles para combatir con ustedes. No podemos contra ustedes. Uno. ¿Y dos? ¿Qué le están diciendo también? Órale, donde no quieres que haya elecciones, a lo tuyo. Sabes qué hacerle. A lo tuyo. René. Sí, es crear, Joaquín, un incentivo perverso, mandar ese mensaje. Es increíble. El hecho, Joaquín, es que mientras la delincuencia organizada y la violencia ha sentado sus reales en vastas zonas de la República, no solo en Guanajuato, en Veracruz o en el Estado de México, una entidad gobernada por el PAN y dos por Morena, pues también ahí está, como menciona don Pepe, en Chiapas o en Michoacán y en Guerrero, creando grandes déficits de ingobernabilidad, cuando no de estados fallidos en alguno de ellos. Y el presidente vuelve una vez más a ser selectivo, centra su embate y su ataque a un gobernador, en este caso el gobernador de Guanajuato. Y como mencionabas ayer cuando iniciaste el noticiario, Joaquín, ¿dónde está por una sola vez la condena a la violencia y sobre todo al crimen organizado? Por otro lado, Joaquín, la realidad, sabemos muy bien, no desaparece por solo ser ignorada. Por más allá que se diga el dicho y que estén acostumbrados a ellos de que la realidad no cambia, aunque digan lo contrario. Pero don Pepe, a ver, no, pero el presidente, vamos a ser, tampoco nos hagamos tontos. El presidente está... ¿Y por qué pluralizas, don Pepe? Digo porque, bueno, estoy hablando nada más de ti y de Virgen René. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Sí, sí, yo estoy contigo. ¿Para que no me dejen solo? No, 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 es que yo soy de acuerdo, sí, pero como dices... No, Pepe, es que no me quieras sentir solo, como el solitario de Palacio. Mira, aquí todo, ya están diciendo, ¿y yo por qué? Sí, mira, vamos. Lo suscribo y yo también y yo por qué. El oportunismo es históricamente, es parte del quehacer político y mal haría, mal hubiera hecho el presidente y el oficialismo en no aprovechar y capitalizar el asesinato de una candidata en un estado en el que hay elecciones. Tampoco nos asusten. Y que es de oposición. Y que es de oposición. Y que es de oposición. Y al revés también. No nos asustemos de esto. Esa es la política. Pero la tragedia es esta. La tragedia es, insisto, en que el fracaso del presidente en seguridad ha permitido que en muchas comunidades, en muchas comunidades de la república, el Estado esté compartiendo el poder con el crimen organizado. Si no es que ya lo cedió. Exacto. En algunas zonas está cedido. Entonces, eso sí no puede hacer el Estado. Es inaceptable, imperdonable que el Estado comparta el poder. Eso no puede ser porque entonces sí somos ya uno solo un Estado fallido. Ahora, lo que es también parte de este fracaso es cómo se ha extendido territorialmente, Roy, el crimen organizado. Mira, eso iba yo. Yo creo que ya hay que buscar otros indicadores. El indicador del número de muertos puede no ser bueno, Joaquín. Puede no ser bueno, ¿por qué? Porque puede haber una paz narca sin muertos con un control absoluto de una banda. Pero mientras tanto, el número de muertos... Exacto. Entonces, a ver, los desplazados. O sea, los territorios controlados, que son difíciles de medir. Pero a ver, hay comunidades desplazadas totalmente en la sierra. Hay territorios urbanos y rurales, urbanos totalmente controlados por el crimen organizado. Hay lugares en donde el crimen te fija los precios y entonces te genera la inflación. Toda actividad económica de esas localidades, toda. Entonces, hay ciudades que están controladas entradas, salidas, cobran extorsión, cobran impuestos, te perdonan multas, hacen los tránsitos, los arreglan, los conflictos de tránsito, mandan ellos. Ahí no hay muertos. Ahí hay una paz narca. Y eso no se mide por el número de muertos. Yo creo que hay que tener otro tipo de indicadores muy difíciles de generar. Y creo que efectivamente... ¿Cómo así? Estamos en época electoral y dicen, ¿ah, se vienen a aprovechar? A ver, voy a usar una palabra, búsquenla en el diccionario, bola de cicateros. O sea, el país se está destrozando en inseguridad y los partidos políticos hasta deseando que pase algo en un estado del contrario para echarle la culpa uno al otro, tanto de oposición como de gobierno. No, el país realmente está en un conflicto como para tomar la inseguridad, como un botín político de campaña con el que voy a ganar. Es botín político de campaña. René. Pero, Joaquín, lo peor, lo que dice Roy y decía don Pepe que mal no haría, mal haría el presidente no capitalizar en esto, es precisamente, Joaquín, que sea también el presidente quien esté tratando de capitalizar esto como poderoso actor político. No, yo ahí difiero, René, de que el presidente está capitalizando la violencia en los 181.279 muertos al día de hoy, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede capitalizar. Sí, no, me refiero, me refiero a, en base a lo que yo decía de que su doble rasero para tener los niveles de violencia que tienen estados gobernados por Morena y tener un embate directo contra un gobernador en este caso, por el gobernador de Guanajuato. Pero estamos en elecciones. Porque el hecho incontratable es que el gran responsable, el gran responsable, que solo ha dirigido este embate contra este gobierno... Permíteme, René, que ahí está, permíteme, René, está Maru Rojas, Maru. Ahí tenemos a Dachio Mir, es el líder de la mayoría, es el pastor de la mayoría de los diputados de Morena. Y está contradiciendo al presidente, o sea, está pidiendo que el presidente este que las elecciones se van a celebrar en paz y tranquilas. Bueno, pero entonces está haciendo que hagamos lo mismo que el presidente hizo el chilpancingo. Ahí vienen a ocupar chilpancingo, retiran a la Guardia Nacional. O sea, vamos a dejar la plaza al crimen organizado. Pero ¿sabes qué? Estas discusiones que hacen en la Cámara de Diputados es como si los bomberos les dicen, se está quemando un edificio, llegan y en lugar de empezar a apagar el fuego, van a preguntar, oiga, ¿dónde empezó el fuego exactamente? Mira, no creí llegar a ver México así. O sea, donde los políticos te digan, no hagamos elecciones donde matan a alguien, porque mataron a un aspirante de Acapulco. O sea, no hagamos elecciones ahí. Es decir, mandemos la señal de que maten si no quieren que hagamos elecciones. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues nombramos a alguien que gobierne, que también lo van a matar. O sea, es decir, no vamos a combatir. ¿Tú crees que al ciudadano le importa qué partido gobierne? ¿Eso es lo que le importa más? ¿Qué partido gobierne? O que pueda vivir, salir a la calle, que pueda tener seguridad. Creo que están equivocando las prioridades. O sea, el ciudadano común y corriente lo que quiere es ver. Me vienen a cobrar a mi casa por vivir en mi casa, por cada animalito que tengo. Mi hija está en peligro de que le pase algo y mi hijo de que se lo lleven de sicario. ¿Cómo le va a importar quién gobierne ese municipio? Oye, y algo más, para que veas tú la distancia que hay y cómo les vale madre, ¿sí? Este tema. Dicen que en los próximos días darán a conocer un calendario, ¿sí? De cómo ver esto. En los próximos días van a dar a conocer un calendario. Mientras matan. No, y deja eso. Estamos a ocho semanas de las elecciones. Quedan ocho semanas de elecciones. 60 días para la elección el día de hoy. Sí, para la elección, pero de campañas. Ocho semanas, 56 días. Ocho, 56 días y próximamente van a elaborar un calendario para ver qué. Y oye, otra cosa, Joaquín. Que el INE les entregue mapas de riesgo. A ver, el INE no sabe tanto como cada gobernador sabe. O sea, el INE no puede... Cada gobernador sabe mucho más de lo que pasa en sus estados. Y el gobierno federal lo sabe también. Tiene sus servicios de inteligencia que lo sabe. El INE que nos entregue, y es que el INE no nos ha entregado. A ver, es el Estado mexicano. Todos los gobernadores, sin importar de qué partido es, den esa información. Les voy a dar a estos datos, ¿sí? De ayer de Carlos Pena, director de Teres Hercho. Cinco estados, le decía hace un momento, recuperando lo que decía ayer Carlos Pena, representan uno de cada dos de los 183.279 homicidios que van al día de hoy. En primer lugar, Guanajuato. ¿Sí? Guanajuato. Le sigue Estado de México. Le sigue Baja California, Chihuahua y Michoacán. Son dos estados gobernados por el PAN, Guanajuato y Chihuahua, y son tres gobernados por Morena. ¿Cuáles son los tres? Baja California, Michoacán y Estado de México. Entonces, no es un asunto, no es un asunto de colores partidistas. Digo, porque el PRI gobierna un Estado y un pedacito de otro, Durango, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Morena gobierna 23, Moreno, Morena gobierna 23 estados. De los 23 estados, tres de ellos están entre los cinco donde se cometen más homicidios, con Guanajuato del PAN. Estado de México. Y el Estado... Perdón, y Chihuahua. Y Chihuahua del PAN. René. Sí, Joaquín. Por eso mencionaba yo al punto, hay una responsabilidad, sí, del gobierno municipal, del gobierno estatal, del gobierno federal. Pero ante una situación de este tipo, lo peor es caer en las actitudes culposas. Hay un gran responsable, que es donde está también el poder más fuerte, que es la presidencia de la República. Y más allá de la violencia, de los mitos, utopíos y fantasías y contradicciones en que caen para querer suplantar esta realidad, lo que tiene que estar es lo que tantas veces se ha dicho y que solicita el ciudadano de a pie. Una política que les dé resultados y que les dé mínimos de respuestas en la vida cotidiana a preservar sus bienes y sobre todo su vida. Y no ha sido así. Lo que se ha comprobado es que ha habido en inseguridad, y por eso es tema central de las campañas, con el miedo, lo que ha habido es una política fallida en lo que se demuestra, lo que hemos mencionado en otras ocasiones, como decía el estudioso Luis Astorga, que un eslogan no hace política pública. Y lo que yo he venido mencionando, Joaquín, de que mil mañaneras no hacen gobierno. En este caso, más de mil trescientas y tantas mañaneras. A ver, yo ahí también difiero... La mañanera es la principal herramienta de gobierno del presidente López Obrador. Ha gobernado desde la mañanera. Haces bien en tu presidencia, Joaquín. Yo me refiero al gobierno responsable y de respuesta. Bueno, no a línea. Al gobierno que muchos quisieran. Sí, ahora también lo ideal no existe, ¿no? No, no, eso es una vacilada. Pero lo que pasa es que tenemos políticos medrosos. Medrosos, por no decirlo de otra manera. Porque no se atreven a enfrentarse. Y hablo desde el jefe del Estado hasta los gobernadores. Todos tienen el miedo de enfrentar la realidad que tienen en cada región y en cada Estado. Y sabes qué, y solo llegan. Tienen como método la negación. No existe. Es falso. Es una campaña en mi contra. Son los pinches medios. ¿Sí? Sí. Y todos los gobernadores hacen lo mismo, por cierto. Sí, sí. Todos hacen lo mismo. Y los presidentes anteriores también. O se esconden, ¿no? Sí. El caso de Guerrero. ¿Dónde está la gobernadora cuando ocurrió lo de Tosco? Nunca, no contesta. Es incapaz de dar una entrevista. Esa es la tristeza que está dando que vemos a nuestro gobierno. Y a nuestro Estado mexicano. Acusados de represor y de hacer masacres y lo que tú quieras. Pero en este momento, Medroso se está replegando frente al crimen organizado. Esa es la percepción que yo tengo. Pero no es de partido. Y eso dejemos claro. No, no es de partido. Estoy hablando del Estado mexicano. Me permitan que vaya a un corte y regrese con la mesa, Raúl Campos. René Casados y don Pepe Fonseca. Conte. Sí, Joaquín. Yo concuerdo con lo que dices, de acuerdo a lo que yo opinaba, que el ideal no existe. Sí, pero la responsabilidad, sí, la responsabilidad de una política de Estado, la responsabilidad de las autoridades, de los gobernantes y la responsabilidad de un presidente poderoso. Bien. A ver, nada más es... Estamos en época electoral. Estamos en época electoral. Yo creo que el presidente no quería que a 60 días de la elección se estuviera hablando de este tema. O sea, es un tema que lo alcanzó. Hoy dijo, el pueblo está feliz, feliz, feliz. O sea, él, a ver, fíjate nada más, ya pasó más de un mes de la campaña y los únicos dos temas, así como de plática, han sido la inseguridad de la violencia, o sea, violencia política o inseguridad intrínseca que ha habido, ¿no?, masacre, etcétera, y los programas sociales. O sea, son los dos temas, ¿por qué? Porque Xochitl, acuérdate cómo inició firmando con sangre, ya créanme que no los voy a quitar, pongo espectacular diciendo no los voy a quitar, le exijo al INE decir, oiga, ya diles que no los voy a quitar. O sea, ya se volvió un tema de los programas sociales ante la campaña que se hace de que ella los va a quitar y ella dice, no, no es cierto, no los voy a quitar. Y la otra es la inseguridad. ¿Alguien está realmente discutiendo sobre salud, educación, campo, cultura? No, son los únicos dos temas de campaña electoral en este momento en la campaña. O sea, por un lado la inseguridad, que es, aunque no quieran, está ahí, y los programas sociales discutiendo si los quita o no los quita Xochitl Galvez. Yo no veo otro tema de campaña. Pues yo, ¿sabes qué? Ni siquiera veo el de los programas sociales. Bueno, pero Xochitl sí. Sí, es que el problema, el problema que tiene la campaña de la oposición es que los estrategas están cayendo en todas las trampas y celadas que les pone el presidente. Están discutiendo los programas, le lanza un anzuelo y se lanzan a discutir los programas sociales. No, Xochitl Galvez tendría que estar en cada comunidad diciéndoles, a ver, ¿cómo están aquí de seguridad? ¿Cómo está el crimen aquí? ¿Cómo está esto? No hace, su campaña es por México sin miedo. Bueno, pero ese es lo que tiene que hacer, ese es el discurso de ella, que se olvide de estar discutiendo los programas sociales y esas cosas. Porque mira. Estar complaciendo a los alumnos del ITAM, neoliberales del ITAM, que le cuestionan su ideología y por qué está aliado con los perversos partidos. Por Dios, ¿de qué están hablando? Pues sí, ¿por qué? Porque en México no puede haber un candidato sin partido, hombre. Y si hay un candidato sin partido, ¿quién le va a poner el dinero? A ver, ¿de dónde va a salir el dinero para ese candidato? Nosotros, el INE le da dinero. No, no. No, 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 sí. No alcanza con los delitos. No alcanza, pues. No alcanza, entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para ese candidato? Tuvimos dos candidatos independientes, el Bronco y Margarita, que fueron independientes. Sí, y mira. Y sí, ahí está. Y los independientes que ha habido en Estados Unidos y que han más o menos destacado, han sido porque son millonarios. Si se gasta su dinero. Rospero, Rospero. Rospero. Rospero, pues a ver. A ver, René. Sí, bien dice don Pepe Ello. ¿Y tú? Sin embargo, en campaña política, la estrategia de una campaña y de una candidata, en este caso Xochitl, aunque uno pueda suponer o demostrar que tocar el tema de los programas sociales poco le puede dar en rentabilidad, sin embargo, que aunque no sea el tema centralísimo, sí es importante cuando se trata, si no de robar bandera mínimo, de contener lo que está diciendo tu contendiente, de propagar el miedo de que tú podrías quitar los programas sociales. Entonces, es un apartado que no puede dejar pasar, sin duda, a lo que ella se tiene que concentrar es a centrar su mensaje poderoso, identificado, si es que sigue siendo el de la inseguridad, para tratar de ganar puntos a escasos 59 días de que finalicen las campañas y llegue el día de las elecciones. Un momento, a ver, ¿quién ha sido el personaje, Roy, don Pepe, en esta campaña electoral? Es el mismo que ha sido durante todo el sexenio y todo el siglo. Claro, el presidente López Obrador. Por eso diseñó así la... Sí, sí. Punto. Claro. ¿Qué recuerda alguien de ustedes, compañeros, recuerda algún, algo que haya propuesto, declarado o anunciado Claudia Sheinbaum? Bueno, yo porque soy en círculo rojo, ¿no? No, no, pero abstrable. Nada, nada, nada y importante. Nada. Nada que le importe a la gente. Exacto. ¿Por qué? Porque ese es su modelo de campaña. Sí. Solo presentarse en auditorios controlados, no arriesgar nada. Arriesgar nada, no arriesgar la ventaja. Es campaña, es estrategia. Y repetir el plan de gobierno del presidente López Obrador. El plan C, decir el plan C y ya. Ahora, de Xochitl Galvez, ¿qué recuerda sin ser círculo rojo? Firmar con sangre, nada más. Pues yo ni eso, carajo. Tú, yo lo único que recuerdo es las... No, no, ¿qué recuerdas de la campaña de Xochitl Galvez? ¿Y tú, René? Porque le quitaron C, Xochitl. Por eso, por eso no recordamos nada. Porque la que se encampana no es la Xochitl que empezó la campaña. Ah, bueno. Poco o nada, lo que demuestra lo poco eficaz que son las campañas, el poco interés que levantan, Joaquín, y que siguen siendo aburridas, y que a esta altura todavía no han entrado, y lo demuestran ahí los sondeos, en el interés, o en el mayor interés de los ciudadanos, de los electores. Ahora, pues si no han entrado en más de una tercera parte de la campaña, ¿tú crees que el primer debate el domingo va a tener alguna deriva? No sé. Es muy raro el debate que lo logra. Es escaso, escaso en el mundo un debate que logra. Yo recuerdo uno. ¿Sí? El primero, formal. El primero, pero ¿por qué la gran novedad? El viejo, Cárdenas y Zedillo. ¿Era la gran novedad? 94. Sí, porque fue el primer debate. Fue el 94. Nada más. Y venía de la muerte de Colosio, ¿no? Y Zedillo aparecía, o sea, sí había como un interés. Igual que generó el primer debate del 2006, que no fue López Obrador, porque no fue López Obrador. Nadie se acuerda de qué se dijo adentro. Pero esa fue la circunstancia, no lo que se dijo. Exacto. Pero nada que impacte. No, y también se recuerda, por la EDECAN, ¿no? Fue ya en el 2012. Hasta yo la tengo ahí presente. En Guadalajara, con Quadri. Ajá, sí. ¿De acuerdo? Te digo que el que hubo le... Sí. ¿Aló? Aló. Bueno. Pero sí, este debate, es difícil que cambie algo. Es difícil que cambie algo. A ver, Claudia, Claudia va con una baja expectativa de que pueda hacer algo, algo así, pero yo creo que sí va a lograrlo, porque va a superar la expectativa. Pero Claudia va a que esto pase desapercibido. O sea, es su estrategia. Sí, claro, 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 eso es su victoria. Son tres obstáculos que tiene, que se llaman tres debates. Y va a no perder, va a no perderlos. Sí, sí, no tiene por qué ir a arrasar. A no tropezarse. A no tropezarse. Son tres debates, los únicos eventos en donde va a coincidir, aunque no sea uno en el mismo tiempo, son los tres debates y la Convención de Acapulco, donde van en distinto horario. Bueno, también coincidieron en distinto horario con la Conferencia del Episcopado Mexicano. Donde fue bajo protesta, ¿no? O sea, sí. Pero son los únicos eventos. Los otros no van a tener que ir. Que si la Cámara de Reconstrucción organiza un evento, que no fue Xochitl, que no fue Claudia, pues no, no iba. Que la Coparmex, pues no, no iba. Ya iré cuando me inviten a mí sola, porque no voy con ustedes. Que no fue a Litán, pues no, no iba a ir. No va a ir, ¿para qué se expone? Para Ibero, pues no, no va. Pero estratégicamente es lo correcto lo que está haciendo. Fíjate, claro, estoy de acuerdo contigo. Es lo que yo mencionaba antes, que digo, ya estoy copiando. ¿Qué hubiera pasado si Enrique Peña Nieto no va a la Ibero? No hubiera aparecido el 132 y la campaña no se hubiera desplomado como se desplomó. Fíjate. Sí. Por no cuidar un escenario. Sí. Claro. Que son los riesgos que no está corriendo Claudia Sheinbaum. Pero son los riesgos que tiene que correr. Ella, si tiene que ir a todo, sí. Y de hecho, yo te diría que para este debate, la obligada a generar momentos memorables es Xochitl. Sí. Ella es la obligada. Que no vaya a pasar lo del debate de la Ciudad de México. ¿Qué parte? ¿Las palomitas o qué parte? No, no, eso es una tontería. No, ¿qué parte? Eso es una tontería. Que, pues, este... Como no lo ganó Taboada, no lo perdió Brugada. Exactamente. Fue un pate y los dos. Y Brugada sorprendió porque sí atacó cuando creían que no iba a atacar y los dos se atacaron. Pero, ya voy a esto. Al no perder... Gana. Gana. Gana tiempo. De hecho, lo que estamos diciendo es, Claudia, todos los días gana un día. Sí, exactamente. Día que pasa es día que gana. Día que gana. Ese es tal cual. Damos la conclusión, René, por favor. Es aquí, Joaquín, donde la candidata oficialista tiene que ser más cuidadosa que siempre. Los debates, aunque no en su esencia, sí en gran parte, sobre todo cuando llevas la ventaja amplia como la lleva ella, se juegan sobre todo a no perderlo. Tendrá que ser más cuidadosa, cautelosa, conservadora, concentrada, administrada y disciplinada que de costumbre. Sobre todo y considerando que el primer mes de campaña fue una suerte ya de predebate de una campaña de tres meses en que ya lo ganó. Está obligada a jugar sobre seguro sin exponer demasiado e innecesariamente para conservar el marcador. Y sí, la obligada puesta arriba, sin duda, es Xochitl Galvez. Gracias, René. Gracias, René. Al contrario, Joaquín. Nos vemos el próximo miércoles. Y además eso ocurre siempre con un candidato o candidata de oposición, ¿no? Siempre. Son los que tienen, además, tienen un campo mucho más, un campo mayor, ya voy a hablar yo como en la mañanera, ¿sí? Tienen un campo mayor para actuar. Porque son para decir. No hay que justificar nada. En cambio, siempre el candidato del régimen o del oficialismo tiene la limitación de la agenda del régimen. De no poder criticar a su gobierno. Nomás hay que recordar, desde 2000, un candidato de gobierno no iniciaba las encuestas adelante. O sea, en el 6, en el 12, en el 18, era un opositor el que empezaba adelante. Así es. Desde el 2000, desde la bastida, no había alguien que iniciara adelante de gobierno. Sí. Y entonces, bueno, su actuación es totalmente, a diferencia de la bastida, que quién sabe qué campaña hizo, pero aquí es muy estratégica, muy cuidada y sin riesgos. Y muy disciplinada. Muy disciplinada, organizada, profesional. O sea, todo lo que es... Tú ves la campaña y dices, pues es que está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, aunque no te emocione. Sí, de eso se trata. Sí. No generar emoción ahorita. Es decir, yo creo que el secreto de Claudia Sheinbaum ha sido, es y será, no cometer el error. Es tal cual, tal cual. Así. Joaquín, yo quiero cerrar. Para que no siga que nada, que en este espacio... Espérame que cierre... Nada más, porque es mi cierre acostumbrado. No solo voy a llamar a votar, no solo voy a llamar a votar, voy a exigir que partidos, candidatos, el INE, gobiernos, medios y todo mundo promovamos la importancia de votar. Y la sociedad misma. Y la sociedad, todos promovamos la importancia de votar. No solo yo quiero invitar, es que todos le exigamos, que todos expliquen por qué tenemos que votar, por qué hay que votar. Bueno, y lo que quieran, ¿sí? Por quien quieran. ¿A qué voy? Y por quien quieran. Y a lo que voy. Si alguien quiere que se mantenga el régimen de López Obrador, la persona de Claudia Sheinbaum, voten por ella. Si alguien quiere que esto cambie, voten por Xochitl. No hay más, digo, así de simple. Pero es por quien quieran, pero hay que ir a votar, porque hay que crear la cultura a nuestros descendientes, a nuestros vecinos, lo importante es de votar. Y porque, mira, fue una vergüenza en el Estado de México que tiene, tú lo sabes mejor que nadie, el mayor número de votos, 13 millones de votos. Uno de cada ocho mexicanos es el Estado de México. Sí, que fuera a votar menos del 48%. Sí. Así de ese tamaño. Ojalá votáramos el 100, pues. No, no, bueno, vamos a ser reales, vamos al 70, vamos por el 75, vamos por el 80%. ¿Por qué no? Sí, 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 hay que votar. En el 94 votó más del 70, casi el 80, ¿no? Era un padrón nuevo. Pero los últimos hemos superado el 60, pues no dejemos que bajemos, hay que subirle. Hay que subirle. ¿Por qué? Porque, en fin, y este es un llamado sobre todo a los jóvenes, a los jóvenes les está importando un pito este proceso electoral. Creo que tienen algo de razón con esta política, ¿eh? Sí. Pero hay que votar. Pero tienen razón, dices tú, con esta política. Bueno, entonces, ¿qué con su voto la cambia? Exacto, hay que cambiarla. No dejen seguir gobernando a los que no les gusta. Hay que gobernar para que esto cambie. Y eso es para todos los estados, para todos los municipios, para todo. Para el Congreso, para el Congreso, que es fundamental. Gane quien gane la presidencia. No debemos permitir que el Congreso, o quien sea la próxima presidenta, tenga la mayoría en el Congreso. Sea quien sea. Yo, a diferencia de otros que decían, y ahora ya han corregido, que era fundamental que el presidente tuviera la mayoría en el Congreso para poder desarrollar sus planes de gobierno. Yo creo que el Congreso sí tiene que ser un contrapeso. Igual que la Corte, igual que todos, ¿no? Igual que la sociedad. Igual que Banco de México. O sea, son contrapesos importantes en un Estado democrático. O que se dice democrático. Don Pepe. Mira, Joaquín, para que el presidente no siga diciendo, como dijo hoy en la mañana, de que le pones en Radio Fórmula, y donde quiera cualquier frecuencia, están hablando mal de él. Yo quiero hacer esta cita y darle toda la razón con esta frase que me encontré, este descubrimiento. Desde cuando los conservadores han estado fastidiando, fíjate. Esta frase dice, el presupuesto nacional debe balancearse, reducir la deuda pública, y controlar la arrogancia de las autoridades. Y la gente debe aprender otra vez a trabajar en lugar de vivir de la asistencia pública. Este era un conservador de hace 20 siglos. Cicerón dijo esta frase. A ver, lo repites antes de que avientes esto, por favor. El presupuesto nacional debe balancearse, reducir la deuda pública, controlar la arrogancia de las autoridades, y la gente debe aprender otra vez a trabajar en lugar de vivir de la asistencia pública. Los conservadores, Joaquín, desde hace 20 siglos. Fíjate. Ahora se avientan. Ahora se avientan. Bueno, pues gracias. Gracias, René. Ya se despidió. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Don Pepe, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.